Muy buenas a todos bienvenidos una vez más al canal soy Nini y bueno pues estamos aquí en el que iba a ser el segundo capítulo que grababa de Silent Hill o sea sería el sexto pero por culpa de mi cariñosa y preciosa capturadora he grabado un capítulo y no digamos que no se ha grabado del todo se han grabado 10 segundos de 15 minutos que debían haber sido y pues me ha hecho todo el lío me ha hecho la putada así que pues nada vamos a empezar con este pero bueno quería grabar toda la historia y por esta mala suerte pues os habéis perdido un capítulo que que bueno pues había estado interesante la verdad pero bueno pues por lo menos seguimos aquí con este a ver vamos a abrir esto y bueno pues para para que sepáis más o menos lo que lo que me ha pasado en el anterior capítulo pues nada que al final conseguí salir de esa casa donde me había quedado encerrado y vinimos en aquello que está allí en aquel telesilla o teleférico como se llame y hemos llegado aquí simplemente eso bueno me han perseguido tres monstruos asquerosos y feos y cabrones y poco más estamos aquí pues a ver qué pasa descansa tronco ya estás descansado vale a ver a ver no puedes cerrar esto cierra cierra ahí está vale a ver bien vamos a inspeccionar esto un momentito a ver esto es lo que estaba dando hostias que llevo escuchándolo todo el rato estaba poniendo los putos nervios vale y esto es una llave aquí a lo mejor tengo que darle algo o no no hay que darle a nada claro no y esta llave para qué sirve a ver vale ah vale ya sepa que es la llave esta antes me ha hecho venir por aquí porque no podía abrir esa puerta que veis ahí y el tío joteer con la puerta coño dios a ver la llave bien loco sabes abrir puertas a ver qué hay aquí vamos a coger los dineros recoger no no suelta tonto la picha suelta a ver qué es esto esto son polladas y mariconadas y esto qué coños he cogido no tengo ni puta idea de lo que he cogido estamos de cojones aquí no se puede pillar nada por aquí tampoco hay coño hostia es el agua esto brilla recoger ah amigo mira 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 eh no 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 espera 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 a ver activar zoom vale aquí zona de picnic tienda almacenes mirador escénico ascensor y punto de interés vale pues ahí vemos que hay una joder y vemos que hay un ascensor luego esto que era una tienda vale y tenemos tres puertas tenemos tres puertas supuestro pues a vale hay vídeo pues nada a ver qué le pasa al hombre esto pero sí así es pero sí ¿Estás? ¿Estás? Mi nombre es... Mi nombre es J.P., y ese es el Espíritu de la Paz. 490 metros hacia la sangre de la tierra. El más profundo de limestone sinkhole... Es fascinante, pero... Sorry. Alguien... Alguien me trató de matar atrás. ¿No has visto alguien? ¿Estás mirando aquí? Primera visita, ¿no? No tiene fondo. No tiene fondo. Claro. Bueno... ¿Estás viendo? Uh, si... Si vas a ir a la caverna, hay un tren. Puede llevarlo al lado del lado. Boy, te lo digo... Todos los niños... Ellos amen ese pequeño tren. ¿Cómo te enseñaré? Perdón. En algún lugar, tengo que estar. Gracias por el consejo. Ese tío es inquietante, o sea... Antes... No había gente. Ahora hay gente. ¿De qué va esto, tío? ¿Están tomando el pelo o qué? ¡Joder! Hostia puta. Madre mía, qué susto me he llevado. Hostia, tío. A ver... Vamos a coger el ascensor de las narices. Dale, pulsa. A ver... ¿Dónde nos lleva esto? Seguro que aquel hijoputa ahora desaparece. Fijo, vamos. Lo estoy viendo. A ver... Que no se caiga nada otra vez, eh. Ay, espera. Hay un mapa aquí. Vale. A ver... Yo aquí no aparezco. Vale. Tengo que llegar ahí. Vale, de puta madre. Yo estoy ahí. Y... Parece ser... Que por ahí no se puede pasar. Me equivoco... Vale, a ver... ¿Eh? ¿Qué coños? ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué dices, tío? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Que te sueltes! ¡Coño! No, 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 no. Vale, aguanta. Aguanta ahí. Aguanta. Dale. No, aguanta. 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 Vale, larga. Espérate. Atráelas hasta aquí. Y ahora... A ver... Te acercas, tío. Vale, a ver. Bueno, tío. ¿Serio? Me piro. Me piro de aquí. Directamente. Me piro. O sea, ya se han cargado a ese. Y yo seré el siguiente. Si no me largo de aquí. A ver... ¿Qué es eso? Vale. ¿Me persiguen? ¡Ay, qué hija de puta! ¡Ay, qué... ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Joder, joder! Necesito saber cómo se mata eso. Tranquilo. Tranquilo. A tomar por el culo. A tomar por culo. No te caigas, tío. No te caigas. Mantén. Vale. Ahí está. Mantén otra vez. ¡Oh, quieto! A ver. LT. Vale. LT. Mantengo pulsado. Vale. Ahora el otro. Sube. Venga. Otra vez. Otra vez. Vale. Vale. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Ahí te he visto. Bueno, pues... En vista de lo que me acaba de pasar... Que ahora necesito un arma. Y viendo que... Las hachas parece ser que a esos bichos asquerosos... Cabrones... Que me quieren matar... No les funciona. Pues nada. No sé. Tendré que buscar un arma o algo. No sé... No sé. No sé, la verdad. No sé. No sé qué hacer. Porque... Vale. Qué bien. Me he quedado sin linterna. Aquí no sé qué coños he cogido. Vale. Pues eso. He cogido... Bueno. Vamos a mirar el mapa un momento. Vale. Hostia. Pues sí hemos adelantado, ¿sí? Vale. A ver. Pues... Tengo que ir al tren. Vale. Eso se va al tren. Y yo tengo... Vale. Yo tengo que ir al tren. Vale. Tengo que ir al tren. El... Joder. Qué lío me estoy haciendo. De verdad. Tengo que ir al tren, pero no puedo pasar por la cosa roja esa. Y no puedo llegar hasta allí directamente. Así que tengo que ir... Pues justo por ahí. Porque por aquí... Hostia. ¿Ves? Busca una ruta alternativa. Yo estoy sin armas. Estoy sin linterna. Esto cada vez me está dando más cagre. Y no sé qué coño se hace. Voy a utilizar el mechero este. Porque si no... Yo aquí no veo un... Esos son... Cosas... Uy, aquí hay un pico. Dámelo. Que verás tú. Como vengo a un bicho de esos. La que le voy a dar. ¿Una piedra? No. ¿Para qué quiero una piedra? Vale. Vale. Un momento. Un momento. Hay que pensar. A ver. Mechero. Vale. Ahí tenemos un pico. Tenemos un pico y supuestamente yo tengo que pasar por ahí. Así que... Habrá que quitarlo. Y darle mamporrazos aquí. Pues no. No hay que hacer eso. Y por aquí parece ser... Que tampoco. Entonces tengo que romper eso. Eso sí. Otra más. Qué bien. Y ahora ya con tener una linterna... Pues estaría bastante bien, la verdad. Vamos, que tienes que pasar por ahí. A ver. Uff. Qué tensión, eh. Qué tensión, de verdad. Madre mía. Estoy que... Qué coño... ¿Abejas? Hostia. Abre. Me piro. Joder, con las puertas. Dios. Aquí va a salir otra vez otro bicho de estos fijo. Va, yo me piro de aquí. Entra ahí directamente. Ah, qué bien. Qué sorpresa. Magnífica. Qué sorpresa. Más grata. Allí hay luz. Y aquí hay unas escaleras. Vamos a mirar el mapa. A ver si nos dice algo. Pues no nos dice una mierda. A ver. Los nuevos. Vale. No he llegado aquí todavía. Nada. Pues... Tengo dos caminos. Que uno parece ser ese. Y otro parece ser este. Como este lo tengo más cerca. Pues voy a probar por aquí. A ver. A ver qué me pasa. Vale. Pues hay dos... Así que se alimenta con el río subterráneo. Vale. Pues voy a darle a esta primera. A ver. A ver. A ver. Vale. A ver. Vale. Esta vamos a dejarla. Vamos a darle a esta de aquí. Ala. Joder, tío. La verdad. Que no. De coger. Dame mi pico. No lo sueltes. Vamos. Ni de coña. Vale. Vamos a ver. Que es al revés. Vale. A ver cómo va esto. Ese lo he dejado ahí. Ese ahí. Vale. A ver. Joder con dejarlo, tío. Vale. Vale. Otro más. Vale. Y llega el agua, ¿no? Llega ahí. Vale. Me queda uno. Que supongo que será este. Ahora sí. Vale. Esto cae por aquí. Cae por aquí. Sigue por aquí. Y cae ahí. Y todo funciona. Vale. ¿Qué tal si te mueves? Muchas gracias. A ver. Joder. No veo un cagado, eh. Vamos a ir por aquí. A ver que nos encontramos. Ay, coño. Qué mieditis tengo en el cuerpo. Vale. A ver. Otras dos salidas. Eso es un agua un poco rara, ¿no? O es que hay un tío ahí. ¿Un tío? O... Hay algo raro ahí, ¿no? Y seguro que me va a atacar. Es un cuerpo. Por aquí no puedo pasar. Ay, la hostia la que he preparado. Dale, 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 dale. Dale. No, 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 no. Dale. Dale, caña ahí. Dale, bien. Y otra vez. Que no despierte. ¿Ya está? ¿Está muerta? Joder, no. Sí, yo también respiro, tío. Hostia puta. No veo una mierda, tío. No veo una mierda. Tiende el mechero. Uy, qué bien. Mira lo que hay aquí. Loco. Fíjate. Todo lo que hemos encontrado aquí. ¿Eso qué es? ¿Balas de pistola? No jodas que hay una pipa para aquí. Porque estaría de puta madre. A ver. Vale, por aquí no puedo ir. Mierda, ahí no hay pistola. Vale. Pues voy a volver por aquí a ver si encuentro la pistola. Por aquí me pareció ver algo abajo. Yo pensando que eran unas piedras. Y a lo mejor no lo son. Oye. Suelta esto. ¿No? ¿No te despiertas? Vale. Vale. Mejor. Por aquí tiene que haber una pipa o algo, tío. Pero no sé es dónde. Pero supongo que para atrás no será, ¿no? Esto tiene que ser por aquí. Yo por aquí tengo que hacer algo. A ver. No. Bueno, esto habíamos... Habíamos dicho que no habría. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Que... Llevamos 20 minutos y a lo mejor eso se hace un poco largo, como siempre digo. Así que nada. Lo dejamos aquí. A ver si soy capaz de encontrar una salida. Una pistola o algo. Y no me aparece un bicho cabrón de esos. Que me tienen atacado al cuerpo. Algún día me dan patatos jugando a este juego. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos, como siempre. Que ayudan mucho. Y hasta la próxima. Chao.